Voy suague, produciendo, honey, depúralo, me voy a tener que tirar yo mismo en verdad porque están dejando morir el movimiento local, esos palomos no dan tanto, ja ja, ultrao de los barrotes Fui hablando con Quijá, me dijo que está pasando, están soltando pilas de mi ninguno están conectando, el mejor de este sistema siento que te está chuchando, ya te ponte pa' lo tuyo y ya deja de estar singando, lo contrario esperando que ronque pa' darte pepa, rollo de pana falso todito con su careta, cuando tú viste en la cárcel cual le mandaron tarjeta, ahora estos son de lo tuyo porque pisa te la llega, no frenar la discoteca con parades que te breguen, los colegas siendo hueca tú no quieres que se peguen, dime tu cabeza hueca va a dejar que a ti te frenen, sale a buscar a un enemiguito que todito te la deben, yo sé que ninguno pueden contigo nada más por confiarte demasiado el gusano te vendió, el componente que tenía mira que también dobló, recuerda que fue un compañero que a Raulí lo traicionó, ponte pa' lo tuyo bro, que la calle está caliente, ya tú márcate el respeto entre todos los delincuentes, diste mocha, diste bala y aún sigues presente, tú si puedes darte el lujo que eres un sobreviviente, yo no quiero que te breguen como bregaron a Juan, el que lo matan a traición cuando iba a apagar el banner, o peor es que te pase lo que le pasó a miño, no le dio tiempo a jalar pa' poder cumplir sus sueños, imagina que te frenen como le frenan al mono que lo mangaron roncando y lo matan como un palomo, yo no quiero repetir la historia de Raputín, que él hiciera un truco de mago y nadie sabe de su fin, Mientras tú para en falacia mira como vive Andy, ponte pa' lo tuyo a Chandy, deja de estar cogiendo loca cotiza tu leche Bambi, ponte pa' lo tuyo a Chandy, está batido sin sonido igualito a DJ Randy, ponte pa' lo tuyo a Chandy, te vendiste por dos pesos un cuarito como Candy, ponte pa' lo tuyo a Chandy, yo sé que tú tienes pilas de mujeres, pero ¿dónde están? Tú vienes 30 años y nada tienes, mucha calle y contene, tuviste par de veces preso, Pusiste un punto, te buscate y ya no tiene un peso, murió Telly por el Bobo, tú no fuiste ni a los rezos, tú lo sabes más que nadie, que es real todo lo que es preso, el pana te dio un beso, traicionero como Judas, tú no ves que se te miren, al final lo que tú ayudas, es que no confía en nadie, hasta de Dios tiene dudas, tiene un sentimiento efímero, más corto que una bermuda, tú viste mujeres puras y no mencioné su nombre, es que solo te interesa, llena tu ego de hombre, a que nadie te responde si le tira el movimiento, por eso te tira tú mismo, porque no ten el momento, Como el superior que se quedó atrezo al tío, y el balón tiene fundío, está hueliendo hasta cemento, ratatá tres veces, tres veces se convirtió, de nuevo se descarrió, tiene un relajo con Dios, Chino King es duro, pero el ego la rapa, el freck rapa ya cansado, no me da ni un chin de nota, al trono del body, el régimen le hizo coca, miñín blanquiere guerrilla, yo la tengo pa' la boca, y ya no filtra, ven merengue, lo pusiste pa' la vuelta, después que cogió el sonido, te quiso cerrar la puerta, DJ Gary, mente abierta, se o de otro quinientos, pero no apoye los locales, si no están en el momento, Moisueguele mío, lo llevo de corazón, pero hay par de colegas que lo usan como un condón, tú no ves al cracker, le escribiste par de temas, y al final igual que muchos te pagaron con la DEMA, te lo dijo nena, que no confiar en amigos, que al final están contigo por todo lo que le da, yo fui tu tetillo cuando te dieron el tiro, que de corazón Guillermo solo te fue a visitar, por eso te digo que te ponga pa' lo tuyo, no se vive del orgullo, tienes que salir a gocear, cero delincuencia, tienes que evitar murmullo, yo soy fanático tuyo, eso me dijo Quija, mientras tú pones en palacio, mira como vive Andy, ponte pa' lo tuyo a Chandy, deja de estar cogiendo lo que cotiza tu leche, Bambi, ponte pa' lo tuyo a Chandy, está batido sin sonido, igualito a DJ Randy, ponte pa' lo tuyo a Chandy, bendite por dos pesos, un fuerito como Candy, ponte pa' lo tuyo a Chandy, Fultrón de los Barrotes, a Chandy King Rapper, ja, ja, Quija, el control de los pavones, adiós la gloria, y a mí lo aplauso, familia Jalea Real, Free Capoli, García Récord. Gracias. 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 Gracias.